Repositorio Institucional Reda Bienvenidos al Repositorio Institucional Reda de la institución universitaria Pascual Bravo. La Unidad de Educación Digital ha comprendido que la base para la transformación académica es sin duda la gestión, apropiación y transferencia del conocimiento. Por ello, a través de la construcción colaborativa de espacios y diversos recursos, se espera favorecer procesos educativos innovadores que marquen la diferencia en lo que significa enseñar y aprender hoy. Así pues, el empleo de los recursos educativos digitales abiertos Reda se constituye en elementos de mediación pedagógica, tecnológica y comunicativa, que posibilitan, entre otros aspectos, el aprendizaje fuera del aula física, el aprendizaje estratégico, la flexibilidad en el ritmo para aprender, la adaptabilidad y la diversidad de escenarios y ambientes de aprendizaje. Este repositorio es para toda la comunidad educativa con el que se espera fomentar un ejercicio permanente de construcción e intercambio de conocimientos, propuestas metodológicas y experiencias educativas que posibiliten la autonomía y autodirección del estudiante en su proceso de aprendizaje. Invitamos cordialmente a todos los integrantes de la comunidad académica a visitar y revisar nuestros recursos educativos digitales abiertos y, lo más importante, a construir y compartir propuestas de mediación pedagógica y tecnológica basados en este tipo de recursos. ¡Gracias!